Madre mía Te fuiste al más allá A colmar de bendiciones a los de allá Y también para mí los demás Madre mía, tú que fuiste tan buena No nos juzgues desde allá Que aquí somos pecadores Pero tú eres tan buena Como la Virgen Morena Con tu manto nos protegerás Madre mía, hoy te canto Junto con mi llanto hasta tu tumba llegará Junto con un ramo de flores Del jardín de tus amores De las rosas las mejores El canto de Ruiseñor es muy feliz Tú te pondrás Y el cielo se encuentra alegre Cómo no, si tú no estás Madre mía, no me dejes de alumbrar Que mi camino es largo Y llegaré a donde tú estás Madre que estás allá en el cielo Mándanos algún consuelo Para dejar de llorar Y mis llantos yo calmar El canto de Ruiseñor es muy feliz Tú te pondrás Tú te pondrás Y el cielo se encuentra alegre Cómo no, si tú no estás Madre mía, no me dejes de alumbrar Que mi camino es largo Y llegaré a donde tú estás Y llegaré a donde tú estás Madre que estás allá en el cielo Mándanos algún consuelo Para dejar de llorar Y mis llantos yo calmar Madre mía, no me dejes de alumbrar Y llegaré a donde tú estás Madre mía, no me dejes de alumbrar